Y tras la implosión de la torre 5 del complejo habitacional Space, ingenieros y bomberos evalúan con personal del departamento de gestión de riesgos y desastres de la alcaldía, el desmonte y la recolección de los escombros. Después de la implosión de la torre 5 de Space, personal de la alcaldía en la Universidad de los Andes estudia cómo será el desmonte de los escombros que quedaron colgados de la torre 4. Nosotros ordenamos una demolición y ellos hicieron la implosión de la torre y quedan unos escombros que quedaron pegados, por decirlo de alguna forma, quedaron pegados de la torre 4. Esto ya se hace de manera manual, en forma manual controlada, con la maquinaria correspondiente y obviamente con la gente experta. Ya el área metropolitana autorizó dónde depositar los escombros. Hoy el riesgo es únicamente para las personas que estuvieran ahí debajo, pues dentro de la propiedad. No hay un riesgo, el edificio ya no tiene un riesgo para las personas que están pasando alrededor, ni para los carros, ni para los vecinos. El Dacred evalúa si acoge el plan presentado por CDO para la restauración de las otras cuatro torres o procede a su demolición tal como lo recomendó el estudio de la Universidad de los Andes.